hola que tal amigos como están en esta ocasión androgamer 15 les trae el juego de tekken 6 para tu emulador de psp si el emulador de playstation portátil te lo traigo un formato iso para que no te haga difícil jugarlo el peso aproximadamente de este juego es de 861 megabytes te vas a poder descargar acá abajo en la descripción un enlace por mega donde veas que dice descargar aquí ahí le das clic espera cinco segundos para que te mande a la aplicación de mega y poderlo descargar ok también les voy a dejar capturas de pantalla para que se les haga más fácil configurar el emulador como podrán ver en pantalla ya seleccioné mi personaje favorito que es lao porque porque me recuerda muchísimo a bruce lee así que este juego corre muy bien me impresionó ver que es muy compatible con el emulador de psp y que lo puedes correr a una velocidad sorprendente tal parece como si fuera un juego optimizado para android que no necesita configuraciones corre muy bien me gustó muchísimo y más que nada también lo subí porque mister pato android dijo que lo subiera que le gustaba este juego así que saludos mister pato android ya sabemos que te tocas viendo mis vídeos no pasa nada nada más no olvides regalarle un like siempre el vídeo ya que eso me ayuda a ser más chido ahorita les voy a mostrar las configuraciones que tengo pero ojo se la voy a mostrar rápido porque le voy a dejar las configuraciones como ya lo había mencionado aquí abajito también en la descripción habrá un link que diga configuraciones ahí le das y te descargas todas las capturas de pantalla para que te haga más fácil y cómodo poder configurar tu emulador de playstation portátil y bueno nada amigos no olviden regalarle un like a este vídeo y nos vemos en la próxima ahora solamente les voy a mostrar cómo se puede jugar también en una tablet conectada a la tu pantalla a tu televisor mi televisor no es muy grande es de 22 pulgadas pero se puede apreciar mejor jugar este teken 6 en un televisor que en una tablet con un teléfono como podrán ver aquí hay muchos cables y todo y conexiones las cuales no están conectadas a la tablet esas están conectadas a la tv bots que está abajo de la tablet esto lo estoy realizando mediante wifi como podrán ver la imagen del televisor se la están viendo la tablet es el efecto espejo como el que hacen los chrome cas le envías la imagen del televisor por medio por medio de wifi así que en el teléfono en el televisor si se puede alentar porque estás jugando mediante wifi así que ahí es otro rollo pero esto solamente se los quería mostrar esto no tienen que ver nada con con el vídeo lo que mostré al principio así que nada amigos ahora sí ya me voy de verdad regalenle un like al vídeo no olviden suscribirse si son nuevos y nos vemos en la próxima bye no se olviden mañana del estreno de de pool por fin